Música Decí por Dios, que me has dado Que estoy tan cambiado No se mas quien soy El malevaje extrañar Me mira sin comprender Me ve perdiendo cartel De guapo que ayer brillaba la acción No ves que estoy empretado Vencido y mageado en tu corazón Te vi pasar tan guiado altanera Con tu compadre tan hondo y sensual Que no fue mas que verte perder La fe, el coraje, el ansia, el guapear No me has dejado Ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta Pa' completar Más que ir a pisa En carme a rezar Música 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 Te vi pasar tan guiado altanera Con tu compadre Música Música Música